Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que la vida les sonría Les doy la bienvenida una vez más al canal Mi nombre es Javier García y soy perfum lover Ay, no veo si estoy haciendo un corazón, pero bueno Eso es lo que intento hacer Bueno, les traigo videos de perfumes usados Desde el 24 de diciembre a la noche Hasta hoy, domingo 7 de enero Así que hay dos semanas completas Y muchos perfumes usados Así que prepárense algo rico para comer unos mates Un fornecito, una birra, un tecito, lo que quieran Y prepárense porque voy a hablar un montón Así que bueno, vamos a empezar Bueno, hoy domingo nos acompaña de fondo el ruido de la lluvia Seguro que lo escuchan Siempre hay algún sonido de fondo en mis videos Si no es el ventilador, hoy es la lluvia Espero que no moleste Y bueno, les voy a empezar a contar El último video de perfumes usados Había terminado el domingo 24 de diciembre a la tarde Así que no les conté que usé finalmente para navidad Y usé mi queridísimo Shador Mi queridísimo Shador Enjoy de Dior Que me queda apenas para una o dos usaditas más Lloro Porque la verdad es que No solo que no es fácil de conseguir Porque está discontinuado Sino que bueno, sabemos lo que vale un Dior hoy en día Así que dudo Dudo que me lo vuelva a comprar Este perfume que es súper fresco Con una nota salada Es muy básico en sus notas Tiene muy poquitas notas Pero para mí es delicioso Tiene algo así como elegante Pero a la vez verano No sé, como que me imagino a alguien Yendo a una fiesta en la playa Toda de blanco Con este perfume que es hermoso Ay Es muy particular No creo que le guste a todo el mundo Pero es para mí hermosísimo Y lo voy a atesorar siempre Porque bueno, fue mi primer Y por ahora único Dior Así que bueno En Navidad Usé este que me encanta El lunes 25 de diciembre Nos juntamos a almorzar con mi familia El día estaba soleado Agradable Por momentos Hacía un poco de calor Pero estaba digno Y decidí usar El agua de bambú De Adolfo Domínguez Esta fragancia también Súper, súper mega fresca Verde Un toque acuática Que me encanta Que recibí para el día de la madre Y la verdad es que me da mucha frescura Me encanta Para días así De verano Calurosos Porque te Te transporta a otro Lugar Como Yo siempre digo Como un campo lleno de bambú Con viento Y algo acuático Es deliciosa Me encanta El martes Ya para ir a trabajar Usé Balance De la latina Que lo vengo Les cuento Que lo vengo usando Bastante Porque Tengo Ya la intención De Subirles próximamente Mi reseña Mi opinión De este perfume Que Ya les adelanté Que Me fue como Enamorando Cada vez más Cada vez que lo uso Como que al principio Me gustó Pero No me No me pareció tampoco Una barbaridad Pero después lo empecé a usar Lo empecé a usar Y cada vez me gusta más Cada vez como que Descubro mejor Sus notas Es Es un perfume Que es fresco En la salida Después se pone más dulce Pero igual No deja de tener Esa cosa Medio fresquita Media verde También Bueno No les voy a hablar Mucho más De esta fragancia Porque Ya les digo Les quiero hacer Mi reseña Mi opinión Así que bueno Estuve usando Van a ver que la usé Bastante En estos días Y Ese día Miércoles La verdad es que no recuerdo Voy a empezar a notar Que hago cada día Porque Yo imagino que Creo recordar Que me bañé Y al salir del baño Usé Pitanga Esta fragancia También Cítrica Pero a la vez Un toque dulce Muy muy rica Pero que En mi No dura nada La tengo Guardada en el cajón A ver si mejora un poco Entonces la uso Así como para Después bañarme Y bueno Usé esta fragancia Y Después Tengo anotado Otro perfume Pero yo no recuerdo Haber hecho Otra cosa Entonces No sé por qué Lo tengo Creo Que grabé un video Y ahí vi Este perfume El biografía Clásico De Natura O sea Se los mostré Para Algunos videos Que grabé Y Se ve que me dieron Ganas de ponérmelo Y como el pitanga Ya se me había esfumado Usé Este biografía Que Me encanta Que Genera Amores y odios Hay gente que le encanta Como a mí Y hay gente que No le gusta Ese olor A jabón A limpio A flores blancas A mí me fascina Y bueno Fui por biografía Clásico Ah Qué rico que es Es un perfume Que Es Para mi gusto Personal Es súper veraniego Pero Yo lo he usado En climas más fríos Y No queda mal Me queda rico También Perdura mucho En la ropa Así que bueno Fui por Biografía El jueves 28 De Diciembre Este sí Recuerdo Lo agarré Porque se los mostré En un video Lo sentí Y dije Mañana lo uso Y es El Humor Online Que Lo amo Profundamente Es una fragancia Frutal Flora Frutal Yo diría que es Cítrica Frutal Tiene Pitanga Y tiene notas De Casís Acá Acá la tengo En la caja Bueno Nada Es una pastillita De Como de No sé De pitanga Una pastillita De cítricos Dulces Pero a la vez Tiene algo así Como limpio También Es No sé Súper Veraniega Playera La verdad es que Es hermosísima Y hacía mucho Que no la usaba Y cuando la mostré En un video Dije Mañana la uso Así que bueno Volví a sentir Esta fragancia Tan rica Y por la noche Después de bañarme Fui por Otro de mis Frescores que están En penitencia En el cajón Que es El frescor De Tucumá Que ya saben Que es una fragancia Que me encanta Rara Distinta Difícil de explicar Tienen reseña Acá en el canal Que me dura Nada también Pero para salir De bañarme Antes de ir a dormir Me encanta Ese olor Jaboncito Limpio No sé Un toque ácido Al principio Bueno Así que La estoy usando Para eso Porque ya está Hace como dos meses En el cajón Y no hubo mucho cambio Puede ser que me la sienta No sé Diez, quince minutos Más que antes Pero no mucho más El viernes Volví a usar Biografía clásico Para ir a trabajar Y el sábado Y el sábado El sábado El sábado 30 de diciembre Tuve que ir a hacerme Las uñas De las manos En los pies Y después Y después a la noche Tuvimos un cumple Y para todo el día Durante todo el día Fui por La hermanita Yellow Peony De Benetton Esta fragancia Floral Frutal Un toque dulcecita Pero a la vez Fresca Que me parece Ideal Para primavera Verano Porque ese dulce Es un dulce Frutal O flora Sí Medio floral Medio frutal No es empalagoso Ni pesada No es cálida Sino es más bien fresca Y bueno De esta tampoco Les quiero hablar demasiado Porque también tengo Pensado hacerles Una reseña Opinión Así que bueno No les voy a contar Mucho más Pero ya La estuve usando bastante Bueno El 31 de diciembre Durante el día Hacía mucho calor El 31 Y durante el día Usé Pitanga Y después Para despedir El año No podía ser De otra manera Fui por Mi bebé Mi preferido De todos los perfumes Que tengo Que tuve Y tendré Como les digo Siempre Que se los muestro Mi favorito Favorito Del mundo mundial Es El Be Delicious De Dona Karan Este olorcito A manzana Que me vuelve loca Me desespera Me genera Mucha adicción Me lo quiero sentir Todo el tiempo Bueno Yo les cuento Siempre que Lo uso Me perfumo Acá en casa Con este Y después Me llevo Voy a poner acá Porque ya no van a entrar más Después me llevo El Este Travel Size Que me vino con la compra Que es de 10ml Y bueno Yo este Lo llevo a todos lados Y este es el que Uso para retocarme Así que bueno Despedí El año Con Mi perfume Favorito Y Lo recibí también Porque nosotros Ese domingo Nos quedamos A lo bien En la casa De mi hermana Y el lunes Cuando nos levantamos Volví a usar Videl y Jus Porque era lo que tenía Si no No sé si lo hubiese Vuelto a usar Bueno Y Usé ese Durante el Transcurso De la mañana Digamos Del día Estuvimos hasta la tarde Y después Cuando volví a mi casa Me bañé Y Quería Alguna fragancia Así Floral Suave Tranqui Un toquecito Dulce Como es El Cher Sarcy Que bueno Saben que a mi me encanta Es floral Femenino Delicado Fresco Y bueno Lo estuve Usando El primero Por la tarde Noche Vamos Al martes Dos de enero Para ir a trabajar Estuve usando Otro de mis Amores Del que ya les hablé Del que ya tienen Resenia Es una reseña Comparativa Lo comparé Con el De Gino Bogani Y bueno No quiero Siempre repetir Lo mismo En cuanto A este perfume Que saben que Amo Profundamente Así que bueno El martes Usé este Durante el día Para ir a trabajar Y después De bañarme Usé otro de los Que están en el cajón Que es el Prune Tampoco Tampoco Hubo cambio No mejoró en nada Su performance Sigue durándome Nada Pero bueno Es una fragancia Que la verdad Me gusta mucho Y bueno La uso así Para después Bañarme Antes de irme a dormir Me encanta Me refresca Un ratito Y después Me duermo Y me olvido Que ya no Que no Dura nada El miércoles Fui Por justamente Gino Bogani Purfem Que es Que Hice la reseña Comparativa Con el Paula Vean cuánto Lo tengo usado Ya Bastante Y bueno Vayan a ver Ese video Para saber Mi opinión Y mis impresiones Sobre este perfume Pero me gusta mucho Es otro perfume Que tiene Mucho jazmín Pero muy distinto Al jazmín Que tiene el Paula Y por la noche Del miércoles Antes de ir a dormir Volví a usar Tucumá El día Viernes Para ir a trabajar Decidí usar Este Hermoso perfume El Cocktail Edition De Pepe Jeans Que Les cuento Que también Lo estuve usando Bastante Para ya Hacerles La reseña Que espero Sea la próxima Y yo les había contado Que No me animo A andar De acá para allá Con esto Y no me lo Puedo retocar Y yo no puedo vivir Casi sin retocar Los perfumes Así que Me compré Un perfumerito En un bazar Y ando con esto De acá para allá Para poder retocar El cocktail Y Bueno Ya Les digo Ya tengo casi Una Opinión formada Así que les voy a ir Contando Por la noche Del viernes Tuvimos Un tarde noche Tuvimos El cumpleaños De uno De mis Sobrinitos Estaba muy Calurosiento Muy 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 Demasiado Pesado Horrendo Y yo Creo que me equivoqué Con la elección Fui por El una Clásico Y por qué Les digo Que me equivoqué Porque Es un perfume Que si bien Tiene una salida Fresca Después Se pone Bastante Dulce Bastante Intenso Es intenso Todo el tiempo En realidad No solamente Cuando va secando Es intenso Siempre Y claro Con el calor Corporal O sea Dentro del salón Había aire Y bueno Pero con el calor Humano Más la humedad Que había En un momento Me empezó a molestar Cosa que No me pasaba Nunca Con el Amor Amor Que es Súper parecido Este Súper parecido Al Amor Amor No recuerdo Que me pasara Pero bueno Yo cuando era Más joven En mis 20 Era muy de los Perfumes Dulces Entonces No me No me agobiaban No me molestaban Y con este Me pasó que Me empezó A molestar Es un perfume Riquísimo Delicioso No me mal Interpreten No es que no me gusta Sino que No elegí Me parece El clima Apropiado Para usarlo Me parece Que es Para un día Puede ser Un día De verano Pero un día No tan húmedo No tan pesado Para un día De verano Más fresquito Y si no En climas Más Invernales Otoño Me parece Que yo Particularmente Lo voy a disfrutar Más Y ayer Sábado Acá repetí De nuevo Balance Porque ya les digo Estoy queriendo Usarlo Para poder hacer La reseña Y por la noche Fuimos a cenar A lo de mi mamá Y volví a usar Cocktail Así que bueno Vieron Estuve haciendo Tarea Para poder hacerles Las reseñas De Cocktail De Balance Del Yellow Peony Y bueno Sarsi Todavía no lo usé Tanto Como para Animarme A reseñar O a dar Mi opinión Pero Bueno Ya tengo Tres Que pronto Les voy a estar Haciendo reseña Y hoy domingo Siete de enero Está horrendo el día Lluyoso Y extrañamente No me perfumé Porque bueno Me levanté Empecé a hacer cosas Empecé obviamente A transpirar Después Me cagué mojando Con la lluvia Y Porque justo Estábamos Haciendo algo En el patio Y Nada Estoy esperando Ahora me voy a ir A bañar Y ahí recién Voy a usar Perfume Así que bueno Lo que usé Hoy domingo Se los contaré En el siguiente Video de Perfumes Usados Así que bueno Acá tienen Todo Esta cantidad De perfumes Que usé En estas Últimas Dos semanas Para navidad Para recibir El año Para despedir El año Cuéntenme Ustedes Que estuvieron Usando No sé si Tantos Perfumes Si son de usar Tantos O usan Menos A mi me gustaría Usar menos Pero bueno Como que todos los días Digo Voy a usar Dos días Un perfume O tres Y después Cambiar a otro Pero no No puedo Es como que Tengo tantos Y los quiero usar Todos Entonces Se me Complica Bueno Se armó Acá Están mis Sobrinos Jugando con Mi hija Así que bueno Voy a cortar Este video Les pido Como siempre Su apoyo Sus like Comentarios Que se suscriban Al canal Si no lo hicieron Y les agradezco Por supuesto Todo su Apoyo Y cariño Les mando Un beso Enorme Y nos vemos En el siguiente video Chau chau